Enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con una bichuela Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión Que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro Bueno, pues vamos con el segundo plato Tenemos aquí cebolla, pimiento rojo, pimiento verde Que estamos pochando aquí, hemos picadito, pum pum, un poquito de ajo también Hemos picado y lo tenemos aquí pochando Ya lleva un ratito pochando Y cuando esté muy blandito pues lo vamos echando todo poquito a poco Y a último ahora los garbanzos para que pasa con ello ¿Qué le vamos a echar ahora? ¿Qué le vamos a incorporar? Ahora le añadimos las gambas Las gambas para que se vayan haciendo Las flambeamos con un puntín de coñac para que se vayan haciendo Luego echamos las gulas, un poco de bonito, un poco de carne de pimiento choricero Y por último ya los garbanzos con el caldo ¿Qué hemos conseguido primero? A punta fantástico A punta muy rico Pues vamos a por ello Muy bien Candy, seguro que el plato es un plato delicioso Las gambas de nuestros amigos de Frigorsa, de Frigoríficos Ortiz Hoy hemos traído producto de nuestros colaboradores y patrocinadores Esas gambas de Frigoríficos Ortiz, esas gambas de Frigoríficos Ortiz, esas gambas de Frigoríficos Ortiz, peladas ya, colas de gambas peladas, fantásticas y las gulas que también son de nuestros amigos de Frigoríficos Ortiz, que ahora las añadiremos cuando el chef vea que es el momento Vamos a cocer un poquito, luego las pelambriaremos con un buitín de coñac Y al final echamos ya las gulas, las gambas Un plato muy sencillo y muy bonito Muy rápido Los garbanzos les puedes cocer o si no, comprar de frasco o de lata También Que vienen fantásticamente buenos Fantásticamente buenos Para casa, para algo rápido es fácil Luego también estas verduras, si no te quieres complicar la vida picando las verduras y demás Nuestros amigos patrocinadores de Findus tienen las verduras estas Pimiento rojo, pimiento verde y cebolla Para pochar ya troceado en juliana, en brunoise, como las quieras, bien picaditas Nuestros amigos colaboradores de Findus también, nuestros patrocinadores Bueno, ahí el coñac ya Y a flambear, eso es Eso es flambear, no lo que hacían en el programa de Masterchef Que flambeaban fuera del fuego Echaban el alcohol, echaban aquí las cosas y ni lo quemaban Lo flambeaban así, sin quemar O sea, lo del flambeado imaginario Imaginario Eso va haciendo una cremita Las verduras van haciendo una cremita Eso es fantástico, eso está riquísimo Oye, la verdad que las pochas que he comido hoy Me han llamado la atención, estaban espectaculares La gente me lo ha dicho cuando la han estado probando Y se ha gustado mucho La salsa era crema Hacía tiempo que no he probado unas pochas frescas tan ricas Pues me alegro de que te hayan gustado La verdad que sí, mira que yo soy un amante de la cuchara Y ya ahora estamos entrando en temporada de cuchara De guisos, que aquí en Cantabria es lo típico La cuchara es lo nuestro He tenido esta semana pasada, he tenido cocido levaniego Hemos tenido también cocido montañés Hoy totalmente tenéis un menú del día Normalmente tenemos menú del día Y el fin de semana aprovechamos para eso Para poner algún plato típico de aquí, sobre todo Cocina de aquí de Cantabria Pues bueno, un cocido montañés, un cocido levaniego Con su compañero, con sus rellenos Sí, 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 fantástico Pues nada, ya sabéis, podéis venir al restaurante La finca Río Sequillo Aquí en Villascusa En Villanueva Villascusa A degustar, a disfrutar con la gastronomía De verdad, pues son platos Pues bueno, como veis, muy sencillitos Platos que realmente merecen la pena Ahí tenemos la carne de pimiento choricero Eso es, pimiento choricero Para darle un buen día de color y sabor Eso es En vez del pimentón, el pimiento choricero Le da otro sabor mucho más rico Desde luego que sí Un poco de tomate también Sí, un poquito de tomate con un poquito de pimentón Mismamente haces un aceitito de pimentón Con un poco de tomate Pero donde esté el pimiento choricero La carne de choricero Vamos Vaya pinta tiene ese plato Es un plato que no conocía Un poquito de bonito en migas Bien desmigado Y ya por último le echamos los garbanzos Y probamos de sal Es un plato que no le conocía Y me está pareciendo súper sencillo Y delicioso Porque el intercambio ahí de sabores Con las verduras, las gulas, esas gambas Y luego el garbanzo Para darle esa cremosidad también Sí, además luego queda un plato espesito Una vez que va cociendo Va quedando espesito Y pues añadimos los garbanzos con el caldo Qué bueno Garbanzo levaniego, como dicen El pedrosillano, no levaniego Que en Lievana tiene de casi todo Lo que tiene, lo tiene muy bueno Y garbanzos habrá, pero poquitos, poquitos Es pedrosillano Bueno, pues ahora sería dejarlo cocer Probarlo un buitín Cocer y cocer y cocer Y probarlo de sal Que no se quede muy seco, muy seco No Tampoco Pues ahí está Ahora simplemente dejarlo cocer un buitín Y cuando esté, pues emplatarlo y probamos Estupendo Pues bueno Ya habéis visto Un plato sencillísimo Innovador Cocina creativa Que se llama Me repito Podéis venir al restaurante La finca de Río Sequillo Aquí en Villanueva de Villascusa A disfrutar de la gastronomía Aparte de estos platos De guisos y demás También tenéis pues otras especialidades Sí, tenemos una carta amplia Hay parrilla Tenemos tres clases de parrilla De ternera, de cerdo y de verduras Y luego pues la carta Pues de todo un poco Carnes, pescados Arroces y demás Fantástico Pues nada Que me toca a mí Nos vamos otro minutito a Publi Y venimos ya Cocinero, cocinero Enciende bien la candela Y prepara con esmero Un arroz con abichuela Cocinero, cocinero Aprovecha la ocasión Que el futuro es muy oscuro Que el futuro es muy oscuro Fai... Ay, ay, ay